Y bueno a todos gente que estáis, soy Menteclerorodin y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Como ya sabéis estos días he estado subiendo el vídeo de la skin de nivel 200 del pase de temporada También subí el de nivel 165 y hoy gente toca el de nivel 133 Y diréis, Kleroro, ¿por qué estás subiendo las skins al revés del pase? No sé, soy tonto, no da en lo que hay, ¿no? Bueno, básicamente la explicación es que subí muy rápido al nivel 200 y no me ha dado tiempo a subir vídeos de 133, 165 y 200 O sea, no me ha dado tiempo Así que lo estoy subiendo todos ahora, vamos a jugar con la skin de nivel 133 Que es la siguiente, la del bebé tiburón Tenemos aquí a un tiburón naranja con ojos de bebé o no sé, con ojos así súper grandes Así que vamos a colocarnos esta skin y vamos a jugar una partida Vamos a por la victoria y nada, dejar un like gente que se agradece mucho Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Hola gente, primera prueba Salimos en la peor posición posible, perfecto Última fila, ok Vamos a ver Tenemos por ahí... ¿Cuál es? Creo que es derecha del todo, ¿no? Madre mía, no me he enterado, la verdad Me acabo de despertar hace poco, ¿vale? Si me veis con una voz un poco rara Es lógico, es esta de aquí, ¿vale? Vale, pasamos primeros Esto va muy bien porque ahora Si pasamos primeros Es aquel de allá Ya tenemos ventaja sobre todos los demás Si voy a quedar primero, ¿sabes? Esto por aquí Va por ahí, sigue por ahí Es esta de aquí Perfecto Es que claro, es que si tenemos la ventaja De poder ver el mapa antes que todo el mundo Pues claro, es este de aquí Pues ya estaría, esta gente Gis Primera ronda pasada La verdad es que no sé cuánta gente somos en la partida Pero tiene pinta de que va a durar bastante poco Si ha empezado con esta prueba Pero bueno, vamos a la siguiente prueba, gente Vale, gente, vamos allá Vamos a darle caña Diversión en bloque Vamos a ver Turururu, turururu, turururu Pues nada, un minuto y medio Haciendo algo muy sencillo Oye, por cierto La capa esta, tío ¿Hay una capa que se mueve? Creo que está en los desafíos nuevos Creo, si no me equivoco O sea, qué guapa, tío Qué guapa, qué guapa la capa La verdad Mola que pongan cosas que se muevan en los objetos Porque realmente no hay casi nada que se mueva O sea, está la skin galaxy Que, bueno, que se mueve un poquito Tal Pero, no sé Está guapa que pongan una capa Mola Esto por aquí Vale Sinceramente espero que no muera nadie, tío En la partida Para que haya otra ronda más Si no va a ser muy corta la partida Y nos mola Esto por aquí Vale Saltamos Tengo una voz súper Recién despertado, tío Tengo una voz súper ronca Esto por aquí Saltamos Saltamos Perfecto Voy por aquí abajo Chilling Vale Vale Izquierda Bueno, parte final Ojo, eh Parte final difícil No creo, ¿no? Sí, sí, sí Parte final difícil Ah, bueno Y se la pela Eh, vale Levanta, por favor Bueno, pues nada Ok Estoy Estoy vivo No sé ni cómo, la verdad Es final directamente Vaya partida más corta Eh, más corta que mi Bueno Da igual Dejémoslo ahí Aquí somos ocho Siete Ocho A ver, estaría bien un vóleybol La verdad Si tocase un vóleybol Estaría guapo Pero dudo que toque un vóleybol con ocho Estaría guay Es que ya no suelen tocar finales Con tan poca gente Suelen tocar finales Solo con Con más de diez, ¿sabes? Ahí está Bueno, pues Última ronda Festival de saltos Vamos a saltar Con el tiburón Y vamos a ver si ganamos Si ganamos esta partida, gente Nos haremos seguramente una partida En el modo que han puesto hoy De superbolas Para subir un par de victorias Con la skin esta Porque si no va a ser Estoy un poco afónico también, ¿eh? Me estoy dando cuenta Bueno, para subir un poco la de esto La... ¿Cómo se llama? Pues que no dure tan poco el vídeo, ¿sabes? Me pica la ceja A ver Perfecto Buah, va el palo lentísimo Y las baltosas se van lentísimas Pues nada Media hora más tarde Acabará la prueba Mira esto, tío O sea, ha pasado un montón de tiempo Y les han ido dos solos No quiero que se vayan... Esta amarilla Esta de aquí No, se van a ir todas juntas, tío Locos, se están yendo todas seguidas ¿Ahora que se va a ir esta amarilla? Venga, dime que sí Se han ido todas seguidas Todas las baldosas A ver Bueno, por nada Pues vale Pues... ¿Por qué quieres que te diga, no? Bueno, ya estaría No sé Gracias, hombre Va muy lento el palo Con este palo no se puede tirar a nadie A no ser que fuese... Si en vez de dos casillas juntas Hubiese una solo Se podría tirar a alguien Con el palo tan lento Porque hay muy poco espacio Y si te da el palo un poquito Ya tira Pero aquí es imposible A ver si avanza un poco más rápido esto Bueno, o sea que acaban... Acaban de matar a uno No sé cómo Otro más El del gorro azul Es un asesino en serie Casi lo matan, tío Vale Este fuera Casi mata el del gorro, tío Me queda el gato Vamos a ver si puedo tirarlo Va todavía muy lento el palo, tío Es que va muy la velocidad Demasiado lenta, tío A ver si va un poquito más rápido O pilla justo Cuando pase el palo de arriba Por ejemplo Este, el siguiente Puede estar bien Mmm, qué pena Ese palo era bueno El tío me está persiguiendo Para agarrarme Vale En este quizá No sé qué le pasa al palo, tío Va muy lento Lo noto muy, muy lento Para tirar a alguien, tío Ahí está Vale Pues dice, gente Conseguimos la victoria Con la skin de Bebé Tiburón Vamos a jugar una segunda partida En el modo de Superbola Que es un modo rápido De ganar Y nada Vamos a darle caña Victoria 8114 Sí, efectivamente Pues vamos a darle, gente Bueno, gente Estamos en Superbola Hay una persona con mi skin también Un tiburón naranja Tocho Eh, vale Pues vamos a intentar ganar la partida Las dos primeras rondas, gente Son bastante aburridas Porque no hay que hacer absolutamente nada Me está agarrando el tiburón Hola Casi muere ¿Qué le pasa? Déjame en paz, hombre Tiburón Ok Ay, mía Cómo empuja las bolas, tú Eh, bueno Aquí básicamente hay que esperar A que se acabe la prueba En plan No hay más A ver si se acaba la prueba Somos cuatro O sea, han muerto cuatro Perdón No sé, no somos cuatro Estoy un poco dormido, eh Madre mía Joder Faltan cuatro personas por morir Venga, vamos Uno más Ah, bueno Han muerto tres Ah, bueno Pues vale Pues ya está Primera ronda pasada Vamos a ver Segunda Vale Segunda ronda, gente Vamos allá Se ha pillado la partida El tiburón en mi cara No Era mi compañero de partida ¿Qué ha pasado? No, pues nada Vamos a intentar ganarla Eh, faltan cinco por morir Voy a caer por aquí quieto Esperando a la muerte de cinco personas A ver Ese no muere Eh, venga, va Que muera alguien No queremos Ese muere el narroz Ahí está Uno menos Bien ¿Quién más quiere morir? A ver A ver por ahí Quizá No, no muere nadie ahí Esa bola no tira nadie Ahí ha muerto uno Vale, tres ¿Quién más? ¿Quién más? Vale, allá al fondo ha muerto otro A la izquierda otro Falta uno Venga ¿Quién quiere morir el último? Allá, a la izquierda Ese Adiós Vale Pues ya estaría Perfecto Estamos en la final Vale, vamos a la final, gente A ver si podemos ganar la partida Eh, voy a intentar a ver Matar a alguien con esta bola Rápidamente Eh, la tiro por ahí Doble bola Ahí al fondo Nah, no ha muerto nadie Aquí simplemente Pues lo mismo Esperar a que la gente muera Aquí Lo bueno es que no hay nadie conmigo Bueno, ahora sí Si era una bola Puedo intentar tirarla A ver si mato a alguien De suerte Eh, déjame la bola, porfa Esa bola ahí Ojo Nah, no lo mato Hola Ese de ahí ¿More? Sí, uno muerto Vale, ya hemos dos muertos Ya, está bastante bien Han muerto muy rápido Dos personas Esta bola de aquí La frenamos Ay, 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 ay Vale Me encanta como Las bolas Van muy mal, tío Las partidas de super bola Hay un bug Con las bolas Que o explotan Antes de tiempo O explotan Después Después de que exploten Es muy raro, tío O sea, va bastante mal Realmente Este modo, tío Esa es buena Uy, casi Ok No le he dado, tío Qué falso Era buena Esa es buena Vale, otro menos Ok Ay, qué pena Vale Vale Uf, vale, ok Vamos a ver Uno pa' uno La esquiva bien Buena esquiva Vale Lo está haciendo bien el tío La verdad Le he dado No lo mato Ahora sí Vale, buena partida Gente Buen lope a uno Final GG's Ganamos la partida De super bola Así que nada Gente, ahora sí que sí Dejar un like en el vídeo Suscribiros Y mañana Pues tendremos Otro vídeo más Nos vemos Adiós Llite Tste T lease *** Te Les ... Sense T T ¡Gracias!